En la calle de la Marrón En la calle de la Marrón ¿En la calle de la Marrón? ¿Dónde voy a preguntar cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el golpe? Él se amarró ahí Y cuando llegué Ya Me pegaste ¿Aquí es el que tuvo la culpa? Sí, pues, oye, cabrón Vengo a dejar a la muchacha ahí A delante Pero, ¿qué se ve ahí? En esa parte, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Los negros que está ahí? Pues me amarré Y se amarró No, pero se ve que estuvo fuerte Sí Desde allá, ¿no? Sí, yo me amarré Y el chavo Oye No, de verdad, yo Me amarré Y el señor Me pegaste Oye Él se... Sí ¿Y usted dónde vive? En Pernales Pernales Sí No, acá, ¿dónde es que... No, ¿y qué tal no se pegó? ¿Cuándo? No se pegó No, la señora que salió corriendo para el año ¿Está yo corriendo? Sí, claro Pero ahí Pero ahí Ahora ahí se ve que estuvo, fue ahí ¿Qué es lo negro esto? Pues me amarré Se amarró Sí Me amarré Y el de allá no se amarró No, ¿cuándo se va a amarrar? Sí Yo agarré y me amarré Y se había sacado O sea que fue Todo fuerte en la marrón Pues sí Y el señor no se quitaba Y yo me amarré Se amarró Y dice que le pegue Pues digo ¿Me tiene que pegar usted? ¿Me tiene que pegar usted? ¿Por qué? Es el 2 Ahí estaba parado ¿Qué ojo? Pues es que sí se ve que estuvo fuerte La marrón No, yo no me amarré Y se había sacado Se amarró ¿Eh? No, es que sí Pero se ve que estuvo desde allá Desde allá hasta acá Porque yo lo vi ahí parado ahí Pero esa sí se llama marrón Porque estuvo bien fuerte Oye, señor Oye, me tiene usted que pagar Ya a mí Hasta la gastada llanta que se dio No, pues sí Cagón ¿Por cómo? Tú ahí está el marrón El marrón El amigo del marrón Ahí está la marrón Y ya está aquí ¿Eh? Ahí está la marrón Y ya está aquí ¿El marrón? ¿Sabes que el que te cose tiene que poner? No, cagón ¿Sabes qué? Te voy a hacer una cosa Yo le voy a pagar ¿Por qué le voy a pagar a él? ¿Va a ir ni al marrón? No, pues se ve que estuvo bien fuerte ¿El marrón? ¿El marrón barazo? ¿El marrón barazo? ¿A quién al ir? Porque si la multa que te van a poner Para ver el deseo de ver Son unos 10 mil bar de mundo No, si es Sigue manejando pedo, si Le va a hacer más caro la multa que... Pero dice que hay Samarroa Ah, pero Samarroa Samarroa, si Samarroa ¿Dónde llamas tú? ¿Dónde? Axel ¿Dónde llamas tú? Javier Mi hija se llama, este... Vistar Ah, gracias Pero nunca Nunca quise llegar de ahí Pero pues ahí se ve Ahora sí se ve la llanta Nunca quise llegar de ahí Pero luego luego se le ve la llanta ahí Ajá Ahí está todo Está él tan marrón Pues sí Estuvo, estuvo fuerte El señor... Venía y... Para dejar al señor allá y... ¿Usted venía de allá? Sí Venía para allá, porque aquí es buena calle Ah Pero luego como alcanzó a ver No, pues estaba en la esquina Estaba en la esquina? Pero él le iba apenas dando vueltas Pues desde donde lo vio? Desde allá, no? No Se amarró No, estuvo fuerte Aquí le pegó, que están cachando el hidro Miren, ahí está Hasta el hidro se quebró acá El amarrón Este es el amarrón? Este es el nuevo... Amarrón Este es el nuevo video del amarrón Va para... A ver si ya... Está todo bien Este es el amarrón